Al día de hoy tenemos 408 inspecciones identificadas del gobierno federal de 45 dependencias y tenemos un registro de más de 4 mil 700 inspectores en este momento en donde se está inventariando la información. Es un proceso que nos va a llevar varios meses, por supuesto, estamos dependencia por dependencia levantando esta información y es importante mencionar que a partir del 1 de octubre que van a poder consultar esta información, no es una información que en ese momento pierde vigencia. A partir del 1 de octubre la obligación de todas las dependencias es mantener actualizada esta información para garantizar que sea del mayor uso en beneficio de la sociedad. Y con esto que hemos identificado y cosas interesantes que también hemos identificado en este levantamiento de información, bueno, no todo el conjunto de las dependencias del gobierno federal inspeccionan, hay diferentes atribuciones que tenemos. Al momento de más de 148 dependencias que tenemos levantada la información, identificamos que 103 de estas dependencias no inspeccionan porque no tienen las facultades de inspección, pero sí hay 45 que ya estamos identificando donde se están centralizando las inspecciones y donde vamos a poder trabajar con mucho mayor énfasis en simplificar estas inspecciones.